Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proceptileno. El día de hoy veremos lo que sería el día más negro de la Fuerza Aérea Peruana en toda su historia. Espero que les guste. Entre el día 26 de enero y 28 de febrero de 1995, el Perú y el Ecuador libraron su tercer conflicto bélico durante el siglo XX. El primero había sido en 1941 donde el Perú atacó a un Ecuador muy desmejorado en su capacidad de combate, logrando cercenar gran parte de la Amazonía del Ecuador. A esta guerra se le seguiría un segundo conflicto fronterizo en 1981 conocido como Conflicto de Paquicha, donde nuevamente tropas de ambos países se verían las caras. Sin embargo, este duraría solo unos pocos días, pero sin dudas el conflicto bélico más recordado sería el último que libraron ambas naciones, el que sería conocido como Guerra del Cenepa o Guerra de la Cordillera del Cóndor en 1995. En este video en particular nos referiremos a un día del conflicto en el año 95 entre el Perú y el Ecuador, donde el Perú perdería tres aviones de combate a mano de los cazos ecuatorianos, siendo este día el día más amargo para ese país en la guerra. Este fue un 10 de febrero de 1995. Las fuerzas peruanas habían realizado varias incursiones aéreas en territorio ecuatoriano, principalmente con helicópteros artillados Mi-8T del Ejército del Perú y helicópteros de ataque Mi-25 de la Fuerza Aérea del Perú. Fueron en estas incursiones donde sufrieron la pérdida de dos Mi-8 el día 29 de enero y otra el 13 de febrero, y un Mi-25 el 7 de febrero, todos a manos de la nutrida defensa antiaérea del Ecuador. La Fuerza Aérea del Perú también realizó misiones de apoyo con aviones de combate Cessna A-37B Dragonfly, Suhoi Su-22 y The South Brigade Mirage 5B. Dentro de estas incursiones llegaría aquel patídico día 10 de febrero. En esa ocasión despegan desde el Perú dos aviones A-37B, cuyos pilotos eran el comandante FAP Hilario Valladares y el capitán FAP Gregorio Mendiola, en una A-37, y en el otro iba el comandante FAP Fernando Hoyos, con la misión de bombardear la base ecuatoriana de Tiwinsa. Misma misión recibirían dos Su-22 pilotados por el comandante FAP Víctor Maldonado de Gaso y el mayor FAP Enrique Caballero Rego. La defensa aérea ecuatoriana advierte a los interceptores del Ecuador que se encontraban en la base aérea de Taura, despegando de esta manera dos Mirage F1 pilotados por el mayor Raúl Banderas y el capitán Carlos Uzcategui, de la escuadrilla Conejos, y dos Cafirs C2 de la escuadrilla Broncos, pilotados por los capitanes Mauricio Mata y Wilfrido Moya. Los Mirage F1 saldrían a la casa de los Su-22 y los Cafir a la casa de los A-37B. Los Mirage F1 ecuatorianos eran los principales aviones de combate de la FAE, adquiridos en 1977 y recibidos entre 1979 y 1972. Eran 16 Mirage F1-JA monoplazas y dos Mirage F1-JE biplazas. Estaban equipados con el radar Tirano IV y para la guerra aire-aire tenían los misiles Matra-Magic II. Estos aviones no pudieron participar en el corto conflicto de 1981, pero estaban en plenitud de condiciones para el conflicto de 1995. Los Cafir ecuatorianos por su parte fueron adquiridos en 1982 y llegados a ese país entre 1983 y 1984. Correspondían a 10 Cafir C2 monoplazas y 2 Cafir TC2 biplazas. Su misión principal eran las misiones de bombardeo, pero aún así tenían capacidad de aire aire con misiles Chafrit II y un radar telemétrico ELTA ELM-2001B. La Fuerza Aérea Peruana por su parte era nominalmente mucho más poderosa que la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Equipada con una gran cantidad de aeronaves de combate, donde resaltaba los 12 Mirage 2000 PDP, a los que le acompañaban los Mirage 5P, Sukhoi SU-22, Bombarderos Canberra, Aviones de Ataque A-37B Dragonfly y Aviones Turbo Hélice de Ataque AT-27 Tucano. Sin embargo, la mayoría de estos aviones que superaban ampliamente el centenar estaban en tierra, mientras que los Mirage 2000 no tuvieron mayor participación en el conflicto, más que barridas electrónicas, dado que no estaban dotados de misiles idóneos para el combate, y de los 12 aviones que habían en el Perú, solo 3 estaban en condiciones de vuelo para el conflicto. Así estaban las cosas para ese 10 de febrero de 1995, cuando la escuadrilla Conejos, compuesta por los Mirage F1, le daría casa a los aviones SU-22, derribándoles con dos misiles Matramagic cada uno, mientras que la escuadrilla Broncos, compuesta por el Cafir C2, le daría la casa a los A-37B peruanos, logrando derribar uno, mientras que el otro hábilmente pilotado logró huir a ras de la copa de los árboles. Finalmente, la FAE se infundía la FAP, con una fuerza aérea mucho más reducida, pero mejor equipada y entrenada, cuestión que quedó demostrada en esos combates del 10 de febrero del año 95. Pasada la guerra, ambos países tomarían medidas para sanear las lecciones atendidas durante el conflicto, pero muy felizmente la situación diplomática entre ambos países mejoró, no vislumbrándose un nuevo conflicto en el futuro. Sirva este video como un homenaje a los Caballeros del Aire de ambas naciones, que valientemente arriesgaron sus vidas por defender a sus países. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los combates del 10 de febrero de 1995 durante la Guerra del Cenepa. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! 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 CC por Antarctica Films Argentina